La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Tu Palabra es el Amor Tu Palabra es la Verdad Mensaje perenne de la Salvación Que Tu Gracia nos indique Donde hay que navegar Donde nuestras redes echar Señor Redentor nuestro Por Tus Palabras echaremos las redes Nos has dicho mar adentro Estas redes echarán Y la recompensa es a rebosar Nos has dicho ya no teman Nos has dado una misión Pescadores de hombres serán Señor Redentor nuestro Por Tus Palabras echaremos las redes Tú conduces nuestra barca Nos invitas a confiar A dejarlo todo Todo sin dudar Hoy Tu voz escucharemos Tras de Ti caminar Contigo llegar más allá Señor Redentor nuestro Señor Redentor nuestro Por Tus Palabras echaremos las redes ¡Gracias! ¡Gracias!